¿Es frecuente que se reciban denuncias, incluso consignaciones por parte de las diferentes corporaciones y por lo general ese tipo de asuntos se judicializan ante el órgano jurisdiccional? ¿Este delito es uno que puede salir por una medida cautelar los responsables? Bueno, en estos casos puede ser por alguna salida alterna, incluso por medidas cautelares y se puede quedar hasta detenido en prisión preventiva. ¿Y esto si se confirma la peligrosidad del sujeto? Bueno, hay diferentes factores, ¿verdad? Para poder motivar lo que es una medida cautelar de prisión preventiva, pues hay que ver la gravedad de cada uno de los asuntos. ¿Una prisión preventiva pudiera evitar algún feminicidio, licenciado? Claro, o sea, más que todo con esa finalidad es, o sea, si se advierte que hay un riesgo hacia la víctima y si esto se motiva debidamente ante un juez, muy probablemente se dé lo que es la medida cautelar preventiva.